Hola. Algo que pude aprender en mi vida, siempre, y me fue de mucha lección, es darme cuenta que alguna vez trabajé mucho para otros y hoy trabajo para mí. Y eso me muestra el verdadero valor que yo siento en mí. Porque uno no actúa de manera egoísta, porque tengo muchas ganas de querer enseñarles también todo lo que yo sé. Y eso para mí es una gran satisfacción. Entonces, es ahí lo que yo aprendí en mi vida. Y agradezco tanto que entendí. Los quiero mucho. Los amo. Chao.